hola amigos cómo están buenas tardes en esta ocasión no vamos a tratar un tema nuevo en realidad recibí un muy buen correo de parte de un compañero de la esime haciendo dudas referente a un vídeo anterior que ya habíamos trabajado el vídeo era respecto a la integración por partes vimos integración de productos y dedujimos que con la integración por partes podíamos resolver integrales de productos que no podían desarrollarse o que al intentar multiplicarlos no nos desarrollaban nada nuevo verdad como el caso de un algebraico ok la duda me entusiasmo mucho porque básicamente me pregunta el compañero que por qué esta fórmula sirve porque es cierta porque es correcta y cuál es el modo de comprobar que la integral en realidad resulta como dijimos que resulta lo que me parece una duda perfecta y esto bueno nos lleva a una explicación muy lógica tenemos que la integral por partes ya está dada por una fórmula que nos dice que la integral de una función u por una función de v será igual a un por v menos la integral de tu por de u la duda principal una muy maravillosa duda estaba en esto porque una función por una función de v o sea por qué por la derivada por qué por la derivada de v en qué momento dice el compañero en qué momento yo dije que esto era una derivada por ejemplo si tuviéramos x cuadrado por coseno de x esa es la función a integrar y el compañero dice bueno alguna de ellas es la otra por qué tendría que ser dv o sea la derivada de una función v ok ahí es donde radicaba la duda principal lo cual me parece maravilloso si suponemos que x cuadrado es u y coseno de x es otra función v veamos qué pasa si derivamos x cuadrado nos quedamos x si derivamos el coseno de x me queda el menos seno de x verdad si yo integro x cuadrado me queda un tercio de x al cubo y si yo integro el coseno verdad me queda seno de x ok por qué tendríamos que llevarlo a una forma derivada ok precisamente porque la derivada es como más amable a la hora de tratar con productos que la integral verdad qué nos dice la formulación de la derivada de un producto derivada de u por v nos dice que es u por v prima más u prima por v verdad ok pero para que yo pueda trabajar esta esta integral de un producto es conveniente verla a alguna de las dos como la derivada de otra y no estamos afectando la en absolutamente nada x cuadrado proviene de un tercio de x cubo cierto coseno de x proviene verdad del seno de x entonces si yo convenientemente para poder trabajarlo lo veo como una derivada no estoy afectando a en absolutamente nada a mi integral es solamente una forma de verlo porque nos damos cuenta de que las funciones pueden al derivarse desarrollar funciones más pequeñas y al integrarse nos damos cuenta de que provienen de funciones más grandes si yo derivo el seno de x obtengo coseno de x y si yo derivo un tercio de x al cubo obtengo x cuadrado en realidad es más directo la derivada del seno de x para llegar al coseno de x a que si yo derivo un tercio de x al cubo para llegar a x cuadrado que no es difícil pero contiene una serie de pasos un poquito más complejos que derivar el seno de x para llegar al coseno entonces bajo esa conveniencia vemos que x cuadrado sería u y coseno de x sería dv o sea la derivada de v y en este caso el seno de x sería v que después miren nos pide que obtengamos esa función cierto pero por qué porque nos vamos a apoyar bajo esta fórmula nos vamos a apoyar bajo la fórmula de la derivación sin embargo en donde encontramos u por v pues aquí me dice que es igual a esto entonces no me ayuda de nada si yo veo convenientemente alguna como la derivada de otra o sea u por por la derivada de v donde lo encuentro aquí verdad ya recordemos que v prima o dv es lo mismo porque estamos hablando de la derivada de la función v entonces yo ya puedo hacer un despeje para ver qué ocurre con esto vamos a ver vamos a despejar este producto paso por paso el producto es positivo así que lo voy a pasar como negativo menos u por v prima será entonces igual no es cierto aquí me queda más la derivada de u por v será igual a u prima por v vale segundo paso tengo que me estorba esta derivada la voy a lanzar hacia allá si es positiva pasa negativa me queda menos u por v prima más será igual perdón a de y de x que era positiva pasa negativa de y de x de u por v más u prima por v verdad ya despeje el producto que me interesa pero no puedo dejarlo negativo entonces recuerden que tengo que multiplicar toda mi ecuación por menos uno eso va a hacer que se se inviertan los signos me queda entonces ya por fin positivo u por v prima será igual a este este que era negativo se queda entonces positivo derivada de u por v este que era positivo se vuelve negativo menos u prima por v ok esto todavía no me ha ayudado de gran cosa porque esto es apenas un despeje a mí me interesa integrar esto de acá y entonces si yo integro tengo que integrar de ambos lados para que mi igualdad se conserve cierto aquí queda exactamente igual pero aquí que pasa recuerden que la integral de una función a más b más c puede reescribirse como la suma de sus integrales o sea a más la integral de b más la integral de c cierto entonces es lo que vamos a aplicar aquí esto me va a quedar entonces la integral de u por v prima será igual a la integral de la derivada de u por v menos la integral de este producto u prima por v cierto aquí que pasa lo que puedo ver aquí es que la derivada con esta integral al ser operaciones inversas por decirlo así se van a cancelar verdad si yo derivo una integral regreso a una función original entonces esto se cancela me quedaría entonces que la integral de u por v prima será igual a únicamente me queda u por v menos la integral de u prima por v y ahí lo tenemos miren ahí tenemos ya esta forma dijimos que v prima es igual a decir derivada de v verdad entonces u por dv sería igual a u por v menos la integral de u prima es igual a decir de u de u por v en la fórmula estamos acostumbrados a dejar hasta el último como el dv o sea intercambiarlo verdad vamos a hacerlo v por dv recuerden que el orden de los factores no va a alterar ese producto entonces sencillamente están intercambiados de lugar y a partir de ahí encontré una fórmula para la integración por partes esta es la primera parte de la duda resuelta por qué sirve y por qué tiene que verse convenientemente alguna de ellas como la derivada de v porque si la veo como v no voy a lograr nada si me apoyo en esta fórmula pero si la veo como la derivada de una función mayor que en este caso sería el seno de x ya puedo hacer un despeje y obtener una formulación para poder integrarlo correcto vamos entonces ya que pusimos como ejemplo x cuadrado coseno de x a resolver esa integral tenemos la integral de x cuadrado por coseno de x diferencial de x definitivamente integración por partes entonces esta sería u y esta sería la derivada de v recuerden según también por la clasificación de las funciones inversas logarítmicas algebraicas trigonométricas exponenciales tengo una algebraica contra una trigonométrica aparece primero la algebraica entonces u sería x cuadrado dv sería entonces mi otra función que sería el coseno de x dv la derivada de u sería pues 2x verdad siempre multiplicado por el diferencial de x y v sería la integral del coseno la integral del coseno es el seno de x ya lo habíamos visto por allá ok entonces reescribo reescribo que esta integral será igual recuerden que esta parte de aquí no tiene caso volverla a sustituir porque es esta misma a partir del igual empiezo a sustituir u será x cuadrado v será seno de x menos la integral de v que es seno de x por dv o sea por 2x diferencial de x ok entonces aquí me doy cuenta que vuelvo a llegar verdad a una segunda integración por partes porque tengo el seno de x multiplicando a 2x verdad entonces de esta integral de aquí voy a determinar de nuevo estos elementos recuerden que antes le precede un signo negativo entonces aquí la voy a reescribir cuáles son sus elementos u sería 2x dv sería la otra función seno x v bueno primero de u siempre primero de u la derivada de 2x es 2 por el diferencial de x y la integral del seno sería el menos coseno o sea v sería menos coseno entonces reescribo para esta integral va a pasar lo siguiente u por v será 2x por el menos coseno esto es un por menos coseno de x menos la integral ¿verdad? de el menos coseno de x por 2 diferencial de x perfecto entonces bueno aquí que podemos hacer tenemos que factorizar este signo me queda menos 2x coseno de x este menos con este menos va a chocar más la integral de coseno de x por 2 diferencial de x y esta es una integral inmediata ¿verdad? me queda entonces esta solita integral por sí misma me queda como 2 veces la integral del coseno de x y 2 veces la integral del coseno de x será 2 por seno de x ¿verdad? recuerden esta es esta integral de aquí entonces si yo ahora concluyo y junto mis resultados me quedará que la integral será esta es la primera parte de mis soluciones x cuadrado por seno de x ahora me queda este menos con este menos se convierte en más 2x coseno de x y este menos con este más se convierte en menos dos veces el seno de x esta es bueno más c siempre al final más c esta sería entonces mi integral esa sería la primitiva esa sería la resolución y el compañero pregunta ¿cuál es el método para comprobar que mi integral es correcto? lo que se nos viene a la mente por obviedad pues es que derivemos la solución si derivando la solución llegamos a esta expresión quiere decir que es correcto vamos a derivar la primera parte que es x cuadrado por seno de x ¿por qué? porque esta sería una función de sumas y restas y dentro de la función de sumas y restas tenemos primero esta expresión que es una multiplicación la derivada de x cuadrado por seno de x que es un producto aquí está la fórmula me dice esta sería u y esta v me dice es u o sea x cuadrado por la derivada del seno ¿verdad? y la derivada del seno es el coseno x cuadrado coseno de x dice más u' ahora derivo x cuadrado que es 2x y la multiplico por la segunda sin derivar o sea 2x seno de x aquí está la primera derivada vamos con la segunda derivada que es 2x 2x coseno coseno de x vuelve a ser un producto podemos aplicar la misma esta sería u y esta sería v u sin derivar o sea 2x por la derivada del coseno la derivada del coseno es el menos seno de x más ahora esta derivada que sería 2 por el coseno de x porque ahora viene la derivada de la primera función por la segunda sin derivar es correcto ahora viene entonces la derivada de mi última expresión que es el menos menos 2 menos 2 seno de x más no, menos 2 seno de x ¿verdad? y la derivada de menos 2 seno de x pues es sencillamente la derivada es considerar la derivada del seno que es coseno entonces me queda menos 2 coseno de x ¿correcto? porque la derivada del seno es el coseno por la constante que queda exactamente igual entonces al final tengo este resultado x cuadrado por coseno de x más 2x por seno de x más este signo lo voy a factorizar me quedaría entonces menos 2x seno de x más 2 coseno de x menos 2 coseno de x ¿verdad? ahí tengo ya entonces toda mi derivada 2x por seno de x menos 2x seno de x al ser exactamente inversos se van a cancelar 2 coseno de x menos 2 coseno de x se van a cancelar entonces ¿quién me queda? me queda únicamente x cuadrado coseno de x y entonces quiere decir que mi integral es correcto entonces bueno cuando tengan dudas respecto a videos anteriores escríbanme y pues fue una duda afortunada porque eso nos llevó a ampliar nuestro conocimiento dedujimos la fórmula de la integración de un producto en base ¿verdad? a la fórmula de la derivada de un producto y pues sencillamente comprobamos una integral y el modo más sencillo de comprobar una integral pues es derivando el resultado y tenemos que llegar a la función original ¿verdad? al ser operaciones contrares pues bueno al derivar una función integrada llegamos a la función original esto fue todo por esta ocasión he recibido buenos comentarios muchas gracias suscríbanse y pues estamos aquí para cualquier duda matemática muchas gracias hasta luego vamos a ver